La Armada es nuevamente protagonista en los Estados Unidos. Esta vez un nuevo epicentro, el centro comercial Westfield Garden State Plaza, ubicado en la localidad de Paramus, condado de Bergen, en el estado de Nueva Jersey. En la noche del lunes se reportaron al menos ocho disparos provenientes de dentro de las instalaciones comerciales. Primero pensé que era un ruido como de construcción porque hay áreas en mantenimiento. Luego vi varias personas corriendo y gritando. Ahí me pregunté qué estaba pasando. En ese instante oí otro disparo. En ese momento todos entramos en pánico. Mucha gente entró a mi tienda y todos corrimos hacia la parte de atrás y nos encerramos. Trece, contándome a mí, estuvimos allí por dos horas. Las autoridades se movilizaron para evacuar los locales. Los operativos de búsqueda se extendieron durante al menos cinco horas. Momentos de temor e incertidumbre reinaron, pues se desconocía el paradero del tirador, presuntamente un joven que portaba un rifle y un chaleco antibalas. Finalmente, en horas de la madrugada, su cadáver fue encontrado. La causa del fallecimiento habría sido el suicidio. Su nombre es Richard Shoup, originario de Washington Township, pero vivía en Tinnick, New Jersey. Tenía 20 años. Su cuerpo fue descubierto a las 3 y 20 de la madrugada con una herida de bala autoinfligida en el área de la cabeza. Por fortuna, el incidente del Garden State Plaza Mall no dejó víctimas mortales ni heridos entre los compradores. Las autoridades concluyeron que se trató de un acto aislado.